Guatemala repudió las pruebas nucleares realizadas por las autoridades del gobierno de Corea del Norte. Al mismo tiempo, el presidente de la República, Jimmy Morales, se congratuló por la firma de la paz en Colombia tras casi una década de conflicto armado interno durante el discurso denunciado en la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas ONU en Nueva York. Y la paz en distintas regiones. Las situaciones en Irak, en Mali, República Árabe Siria, República Centroafricana, Sudán y Sudán del Sur, por mencionar algunos de ellos. De igual manera, reiteramos nuestra enérgica condena por los recientes ensayos nucleares llevados a cabo en la península coreana, los cuales constituyen una flagrante violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad y del régimen de no proliferación nuclear. Quisiera subrayar que para mi país, las operaciones de mantenimiento de la paz y la seguridad internacional representan el ideal de servir bajo la bandera de las Naciones Unidas en un esfuerzo por apoyar a países hermanos. Actualmente, nuestra participación se da en siete operaciones. Haití, Líbano, Cot de Boaj, Sudán, Sudán del Sur, República Centroafricana y la República Democrática del Congo. Y hoy, nos honramos en formar parte de la misión política especial en Colombia para apoyar el pacto para poner fin al conflicto en ese país tan cercano a Guatemala. Mediante ese exceso al fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas, las garantías de seguridad y el mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz. Mi felicitación al pueblo y gobierno colombiano por este importante logro. También queremos en esta gran asamblea y este foro reconocer el liderazgo del presidente Santos en este esfuerzo y también al gobierno de Cuba por el papel importante jugado en este proceso. Felicito también el hecho de que pronto harán el plebiscito para que el pueblo colombiano ratifique los acuerdos de paz. Quisiera felicitar a todos los que están contribuyendo con la paz y vamos a finalizar manifestando que esta asamblea general nos permite a nosotros como líderes reflexionar y preguntarnos si estamos cumpliendo la promesa fundacional de esta organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!